Te comento, desde enero estamos trabajando con un cuerpo de inspectores de espacios verdes. Son seis motos que tenemos en la calle. Este cuerpo lo que realiza son multas o infracciones a las personas que tienen sobre todo escombros o tierra obstaculizando el paso peatonal o las calles, construyendo el tránsito. En el caso que corresponde, se los infraccionan, se los intima a levantar eso y ingresarlos a la vivienda. Porque como te dije, en su mayoría son gente que están realizando construcciones, por ende podrían tenerlo adentro. ¿Qué es lo que produce? Que tengan estos escombros en la tierra afuera. En muchos casos, con lluvia fuerte como la que tuvimos hoy, toda esa tierra y esa arena se van produciendo en bancaciones, bancos de arena en diversos puntos de la ciudad. Por lo cual tenemos que estar limpiando constantemente. Esto podría evitarse si la gente no dejara la tierra afuera. Bueno, estamos trabajando en estos momentos en la zona de 4.000 viviendas. Primera, segunda y tercera rotonda, barrio Cerro de la Cruz, rotonda de Torrontegui. Dentro de las cuatro avenidas. Y también vamos a ir hacia la zona sur. Barrio Lucas Rodríguez, Lince, Manuel Lescano. ¿Qué es lo que esperamos con esto? Que la gente tome conciencia. Que es actuar bien, ¿no? Dejando tanto los escombros como la tierra dentro de sus hogares. Si tiene escombros, puede llamar al 0800 municipal, pagar los sellados que corresponden. Para eso se dirige un inspector de espacios verdes al domicilio. Y nosotros retiramos los escombros. ¡Gracias!